La revista Cocina Rica y los productos OCHI para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalza, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Citrón, cambia tu vida Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cocina Rica TV Gracias por acompañarnos y hoy vamos a tener una receta muy, muy deliciosa y muy dulce Es así, Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes, bien Lucas, vamos a preparar el día de hoy un riquísimo cheesecake Voy a mostrar una técnica utilizando galletita y un poco de manteca para utilizarlo como base Antes de comenzar, vemos los productos de Copalza Hace mismo Pedrito, vamos con los productos de Copalza Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Y Copalza nos trae estos productos infaltables para la cocina como esencias, también polvo de hornear, margarinas, levaduras, crema chantilly, crema pastelera, hojaldre, gelatinas, mermeladas, dulces, azúcar impalpable, también coco rallado Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones Bien, y antes de comenzar, no nos olvidemos de presentar a Citrón Citrón, cambia tu vida Usa Citrón y colga los guantes, gana la lucha contra la grasa y los detergentes baratos Citrón rinde 4 veces más que cualquier detergente por su fórmula super concentrada Su fuerte acción espumante arranca la suciedad y la grasa sin dañar las manos No se necesita tanto esfuerzo para lograr una limpieza efectiva y hacer que la vajilla y cubiertos brillen Por todo esto, Citrón cambia tu vida Bien señora, Citrón, no se olvide de utilizar, rinde 4 veces más que lo de más detergente Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con la base para este cheesecake Bueno, vamos a preparar un cheesecake en cocido, ¿no es cierto? Porque existe otro tipo de cheesecake que son en frío, en el cual se utilizan gelatina sin sabor Y hoy vamos a preparar esta que es cocida, ¿no es cierto? Que es mucho más rica, mucho más sabrosa Y vamos a comenzar triturando galletitas de vainilla ¿Ven? Estas galletitas son esas que se venden en los supermercados A granel Ahí está, vamos a disponer aquí en la procesadora Y la vamos a triturar Trituren bien antes de incorporar la manteca Que tiene que estar derretida No caliente, sino derretida La pueden derretir unos minutitos antes de preparar esto Cosa de que si calienta, baje la temperatura Y así podemos utilizar, ¿no es cierto? Para mezclar aquí en la procesadora con estas galletitas Lo vamos a triturar Y no le vamos a perfumar nada Así de sencillo y de simple Vamos a dejar porque esta galletita tiene muy rico sabor Y no necesita más perfume que lo que ya tiene esta galletita Entonces, cuando comienza Ahí va Ya está bien triturado Vamos a incorporar la manteca Un par de vueltitas Ahí se van a humedecer Y ya está Entonces Vamos a retirar Vamos a poner aquí Y vamos a utilizar La receta es para un molde de 24 centímetros de diámetro Yo voy a hacer uno pequeño para que ustedes puedan ver la técnica, ¿no es cierto? De cómo van a trabajar y cómo van a armar este cheesecake Entonces, tenemos un poquitito de manteca Para lubricar este aro Y estoy utilizando un aro sin base para facilitar el desmoldado del producto final Siempre es recomendable utilizar un molde, ¿no es cierto? Que tenga una base, si tiene base, que sea desmontable Entonces, no va a tener ningún inconveniente al desmoldar el cheesecake Porque es un poquitito complicado Entonces, con esto facilita muchísimo Con este tipo de herramienta Entonces, apenas, apenas Aquí en la base Que esté bien el mantecado para que no se pegue, ¿no es cierto? El relleno al momento de cargarlo ¿Ven? Tenemos esto ahí Vamos a soltar Una cucharada y media aproximadamente Todo esto que está acá es para un molde de 24 Así que, no deje nada Está exacta la receta Ustedes van a volcar y van a comenzar a presionar Con mucho cuidado, emparejando así De esta manera Presionan, emparejan Ahí está Y lo van a llevar Al frío por espacio De 10 minutos aproximadamente Cosa de que la manteca Tome frío La galletita también Se va a comenzar a humedecer un poquitito Va a tomar un poquito de consistencia Y de ahí lo vamos a sacar Y lo vamos a llevar al horno directamente Por espacio de Para este tamaño 5 minutos Tal vez un poquitito menos Depende mucho del horno que estén utilizando Para el tamaño de 24 centímetros de diámetro 1 a 8 a 10 minutos es más que suficiente Solamente se tiene que terminar de secar Y se tiene que terminar de compactar Esto se tiene que tomar La mezcla de manteca con galletitas Hay otros reposteros Que directamente ya vuelcan la preparación encima Y ya lo hacen directamente A mí me sale mucho mejor Si es que hago ese proceso Esa técnica de enfriar Llevar al horno La galletita se toma mucho mejor Vamos a ir al horno Al horno directamente Perdón Si Unos minutitos Y vamos a comenzar a Preparar El relleno Tengo aquí El queso fresco Sin sal Un queso crema De muy buena calidad Que tenemos aquí Y esto es muy fácil De preparar Solamente se trata de combinar Los ingredientes Y tenemos aquí Lo que va a juntar Toda esta preparación Que viene a ser el huevo ¿No es cierto? Y después El almidón Entonces Vamos a organizarnos Un poquitito aquí Con la mesa Vamos a un corte Y a la vuelta Ya estoy preparando El relleno Así es Pedrito Hacemos una brevísima pausa Acompáñenos Enseguida regresamos aquí En Cocina Rica TV Amigas, amigos Ya estamos de vuelta aquí Y continuamos con nuestra receta De hoy Pedrito Aquí en Cocina Rica TV Bueno, aquí tenemos El queso crema ¿No es cierto? En este caso Estamos utilizando Un mascarpone Que se consigue Mucho más fácil Que un queso filadelfia Que es el queso Ideal ¿No es cierto? Para preparar El cheesecake Vamos a ver Los productos de Ochi Por favor Antes de continuar Con la receta Como no Pedrito Vamos con los productos de Ochi Para todos los momentos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Y estos son los deliciosos productos Que Ochi tiene para todos nosotros Jamón cocido También jamón crudo También panceta Mortadela Fiambres Morcillón Salamitón Knacker Smokies En fin Hay una variedad de embutidos Para que la disfrutes en familia Y ya sabes Que los productos de Ochi Son aptos para celíacos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Bueno, ahora sí Vamos a continuar Con la receta Estamos hablando del queso ¿No es cierto? Entonces Está casi a temperatura ambiente ¿Ven? Lo que no tienen que hacer Es batir Entonces Batir Porque esto es mucho Tiene un alto contenido de grasa Es pura crema Y si uno bate demasiado ¿No es cierto? Corre el peligro De que se corte la preparación Entonces Lo que vamos a hacer Es preparar la liga Aquí aparte En otro bol Y tenemos entonces El huevo Ahí está Vamos a incorporar Ralladura de limón La esencia de vainilla El azúcar Y al momento de agregar el azúcar Ya tenemos que comenzar a batir Porque si lo dejamos quietito así En contacto El huevo El huevo con el azúcar Lo que va a hacer El azúcar Le va a dar como una especie De cocción al huevo ¿No es cierto? Y va a comenzar a formar Grumitos Que luego no van a desaparecer Ni por más que lo sometamos A temperaturas elevadas Entonces una vez que combinamos azúcar y huevo Ya batimos para evitar ese pequeño inconveniente Y ahí si agregamos El almidón De maíz Vamos a poner jugo de limón Que aparte de darle un poco de acidez A este cheesecake Lo que va a hacer también es Tener un efecto blanqueador sobre la preparación ¿Sí? Entonces incorporamos esto Ahí va Y una vez que tenemos bien integrado Vamos a agregar un poco de crema de leche Para suavizar un poquitito más el queso mascarpone ¿Ven? Fácil Y bien sentimos Vamos a revolver esto No es necesario de batir con fuerza No queremos incorporar aire a esta preparación Sino más bien queremos que el azúcar Que hemos incorporado a esta mezcla ¿No es cierto? Se funda antes de mezclar con el queso Con el queso crema que tenemos aquí al lado Ahí Revolvemos Vamos a sentir cuando el azúcar Ya esté completamente integrado Con los demás ingredientes Se siente lo granuloso del azúcar Entonces usted siga mezclando ¿Sí? Sin incorporar aire Ahí está Ya llegó a su punto Vamos a Incorporar Al queso crema Ahí está Y ahora sí vamos a trabajar Con mucho cuidado Vamos a integrar El batido de huevos Almidón Y los perfumes Con el queso crema ¿Ven? Hasta que quede de un solo color Un color unificado Homogéneo Entonces vamos moviendo el bol así de esta manera Y trabajando con la espátula de repostería De repostería Ahí está Ya casi está logrado el trabajo Es súper fácil de preparar Y ahora lo importante es Después de esto ¿No es cierto? La cocción que es fundamental El horno a temperatura moderada Para que no se arrebate Porque toma color muy pero muy rápidamente Entonces tiene que tener Tiene que estar a una temperatura media Recuerden Las galletitas Que utilizamos como base Ya están cocidas Lo que tenemos que cocinar es esto Que es una crema muy pero muy delicada ¿Sí? Y si cocinamos a baja temperatura Lo que va a pasar es que va a comenzar a soltar Materia grasa Entonces Estén atentos al horno Un horno muy Muy confiable Y el resultado De este cheesecake va a ser Un pastel muy pero muy delicado En textura y en sabor Ahí tenemos ¿Ven? ¿Cómo está? Ya llegamos a su punto Tenemos entonces Esto por un lado Y ahora vamos a agregar Vamos a trabajar con Lo que teníamos nosotros en el horno Esto yo lo saqué Durante 10 minutos ¿Ven? Tomó cuerpo Tomó consistencia Y lo que vamos a hacer ahora es Impermeabilizar un poquitito Y aparte de eso ¿No es cierto? Lo que más me interesa aquí es Dar un sabor distinto A este cheesecake Y lo que vamos a hacer es Agregar una buena cucharada ¿No es cierto? De dulce de leche Si es repostero Mucho mejor Ahí está Ponemos así Y vamos a Distribuir Por toda la base ¿Sí? Se pega un poquitito ¿No es cierto? Porque recién saqué del horno Lo voy a llevar con otra cucharita Un poquitito Nomás distribuyan Ahí está Y luego vamos a volcar aquí Esta crema Que acabamos de preparar Ahí está Ahí va Mezclamos un poquitito O sea presionamos Con mucho cuidado Se me pegoteó un poquitito ¿Sí? No hay problema Igual Vamos a lograr El objetivo Esto en el calador Se va a fundir Y ahí vamos a Volcar Esto Por encima Recuerden que este Que este aro ¿No es cierto? Está Bien enmantecado Vamos a mover un poquitito A darle un par de golpecitos Por la ayuda que Algunas burbujas ¿No es cierto? Queden encerradas aquí Dentro de la preparación Vamos a ver Los productos lácteos de Coop Vamos con los productos de Coop Lácteos Coop El sabor de la familia Y que deliciosos son los productos De Lácteos Coop Como la bebida láctea Tropicana La leche entera Uate larga vida El yogur bebible Que viene en los sabores Frutilla, coco, durazno y vainilla En botes de 200 ml Y sachets de 500 ml Y también de un litro Dulce de leche para untar En botes de 220 gramos Y 470 gramos También de tipo repostero En sachets De 500 gramos Y de un kilo Lácteos Coop El sabor de la familia Bueno, ahora sí Vamos a llevar esto al horno Esto Que es Una presentación Personal ¿No es cierto? Que es uno individual Le va a llevar Aproximadamente 20 minutos En el horno A la temperatura De 160 Que es la temperatura Moderada Y si es el molde De 24 Para cual la receta Está preparada ¿No es cierto? Le va a llevar Aproximadamente 35 a 40 minutos Mucho cuidado Con la cocción Entonces Y luego a degustar Este riquísimo Postre internacional Volvemos enseguida Hace el mismo Pedrito Volvemos enseguida Hacemos una brevísima Pausa Ya regresamos Aquí en Cocina Rica TV Muy bien Ya estamos de regreso Aquí de la pausa ¿Y cómo está nuestra receta De hoy Pedrito? Bien Aquí estoy Terminando de desmoldar Estos individuales Ahí va ¿Ven qué fácil Que es Desmoldar? Vamos a pasar Al plato De presentación Mientras vemos Los productos De frutana Así es Pedrito Y ya sabes Que podés sorprender A tu familia Y amigos Preparando un delicioso Licuado de frutas Con pulpas congeladas Frutana En pocos segundos Podés elaborar Un natural Y refrescante Batido de frutas Presentación en sachets Con más de 30 gustos Y mixes de frutas Hacé tus pedidos Al 021-660-451 O a info Arroba frutana Punto com Punto peyrega Y mejora tu vida Con frutana Bueno Aquí estoy Terminando entonces De presentar Nuestro cheesecake Estoy combinando Para no complicarnos Y estar preparando Una salsa aparte Tenemos estos Postrecitos Fabulosos De cup Que son estos puddings Ahí va Vamos con la receta Vamos con la receta De hoy Hoy tenemos Cheesecake Con dulce de leche Ingredientes Para la base 400 gramos De galletitas De vainilla 100 gramos De manteca Coop Dulce de leche Coop En cantidad necesaria Para el cheesecake 800 gramos De queso crema Sin sal Coop 140 gramos De azúcar Una cucharada De jugo de limón 40 gramos De almidón De maíz Dos huevos 150 cc De crema De leche Coop Una cucharadita De ralladura De limón 5 cc De esencia De vainilla Copalsa Para decorar Galletitas De chocolate En cantidad Necesaria Un pudín De vainilla Coop Y un pudín De chocolate Coop Pedrito Bien Aquí están Las dos presentaciones ¿No es cierto? El de molde Aro de 24 centímetros De diámetro Y estos dos En presentaciones Individuales Espero que hayan disfrutado De la receta dulce Del día de hoy Nos vemos próximamente Muchísimas gracias Gracias a vos Pedrito Y gracias a todos ustedes Por acompañarnos Una vez más Aquí en Cocina Rica TV Los esperamos En el siguiente programa Que tengan todos Muy pero muy buenas tardes Oye que feeling Mames The king Stays king La revista Cocina Rica Y los productos Ochi Para todos los momentos Presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa Una empresa Un proveedor Y muchas soluciones Citrón Cambia tu vida Con los auspicios de Coop El sabor De la familia Frutana Mejora tu vida Con Frutana Frutana Fue una revisación De Alicante Gracias por ver el video.